Los ensayos sísmicos, los ensayos de onda sísmica superficial, ¿cómo se procesan? Especialmente para los ensayos multicanal, los ensayos MASW. Entender las curvas de dispersión. Las velocidades a frecuencias específicas se llaman velocidades de fase. O sea, cada frecuencia tiene una velocidad de fase en un determinado suelo. Las velocidades y la longitud de onda pueden estimarse midiendo los tiempos de recorrido en el ensayo a diferentes frecuencias. Se obtienen en esa forma las curvas velocidad-frecuencia o curvas de dispersión. O sea, a cada velocidad se le asigna una profundidad, suponiendo que la profundidad es aproximadamente un tercio de la longitud de onda. O se puede realizar una inversión completa utilizando SOBRA. Curvas de velocidad de fase contra frecuencias. Longitud de onda para cada frecuencia. Profundidad de esa velocidad en el perfil. Entonces, curvas de velocidad de fase contra frecuencias. Se procesan las curvas y en esa forma se puede obtener la velocidad de onda de cortante a profundidad. O sea, se tiene la profundidad, velocidad de fase, longitud de onda, frecuencia y tenemos la velocidad de onda de cortante a profundidad para diferentes modos de diluación. Los módulos altos solo existen por encima de una determinada frecuencia y se propagan a mayor velocidad que en el modo fundamental. Pero generalmente nosotros trabajamos con el modo fundamental de diluación. Cuando se analizan sitios inversamente dispersivos donde existe contraste demasiado fuerte de dureza o donde hay capas muy blandas entrapadas dentro de capas duras los módulos altos de la onda Rale pueden ser importantes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esa interpretación es muy compleja. el proceso de inversión el proceso de inversión de datos es extremadamente difícil y se deben elaborar curvas aparentes de dispersión superponiendo las ondas del modo fundamental y las de los módulos altos. Típicamente trabajamos siempre con el modo fundamental de diluación. la penetración de la onda La penetración de la onda depende de la frecuencia y de la longitud de onda. Entre más profunda la onda mayor longitud de onda y menos frecuencia. La velocidad de onda y la velocidad de R nos va a dar información sobre la velocidad de onda de cortante. La profundidad de investigación aproximadamente un tercio de la onda del arreglo curvas velocidad de fase frecuencia y de ahí obtenemos velocidad de onda de cortante haciendo una inversión de los datos y ese perfil de velocidad de onda de cortante ese perfil sísmico del suelo es que nos está pidiendo la norma de construcción simoresistente tener la velocidad de onda de cortante para el diseño simoresistente. El proceso no es tan complejo se toman los datos el software realiza elabora las curvas velocidad de fase contra frecuencia con la curva del modo fundamental encontramos la velocidad de onda de cortante a profundidad y teniendo varias varios perfiles uno de de B su S a lo largo de la línea obtenemos el perfil 2D el pseudo perfil 2D se hace una filtración de las frecuencias aquí vemos en la gráfica antes de la filtración después de la filtración el sismograma crudo en la izquierda y el filtrado a la derecha se hace la filtración de los datos ya con los datos filtrados se se elabora la curva de velocidad de fase contra frecuencia y finalmente la inversión de datos para pasar de la velocidad de onda frecuencia a el perfil de suelo que es el que vemos a la derecha se adquieren los datos se elabora la curva de dispersión velocidad de fase contra frecuencia y en un tercer paso se obtiene el perfil sísmico del suelo entonces tenemos la curva velocidad de fase contra frecuencia en el modo fundamental las líneas de color rojo las manchas de color rojo modo fundamental curva velocidad de fase contra frecuencia se obtiene se observan varias curvas de dispersión y perfiles B sub S 1D o sea las curvas de dispersión son formas gráficas de representar la velocidad de fase contra la frecuencia los modos fundamentales se escogen de cada curva para poder determinar el perfil de suelo o sea de las curvas de dispersión de las curvas velocidad de fase contra frecuencia obtenemos el perfil sísmico de suelo perfil de velocidad de onda de cortante con la profundidad los cuales los utilizamos para el diseño sísmo resistente para caracterizar el perfil de suelo los materiales más duros se asocian con velocidades B sub S mayores los materiales más blandos tienen velocidad B sub S menores igualmente la humedad puede también afectar el perfil sísmico del suelo y el cuarto paso pasar de los perfiles 1D al pseudo perfil 2D ensayo M ASW ensayo multicanal permite obtener un perfil 2D de la velocidad de onda de cortante y esa es la fase final del proceso los perfiles 2D que se llaman perfiles pseudo 2D porque ¿qué es lo que hace el sistema? hace varios perfiles 1D y realiza mediante correlaciones se grafica se obtienen los perfiles los pseudo perfiles 2D como el que se ve en la gráfica un perfil de velocidad de onda de cortante contra profundidad 2D luego viene la interpretación interpretar por ejemplo para definir dónde está la roca o sea con el ensayo M ASW podemos obtener el perfil de roca teniendo en cuenta las velocidades de onda de cortante o sea con la gráfica de velocidad de onda de cortante podemos elaborar un perfil geológico y si lo combinamos con ensayos de tomografía geolétrica ensayos MASW y ensayos de tomografía geolétrica podemos tener una descripción más clara del perfil geológico el cual requiere adicionalmente de conocimientos debido de la geología del sitio por ejemplo en este caso con el ensayo MASW se tiene el perfil del basamento de roca 2D igualmente si la regla no es fijo sino que lo colocamos tirado por un vehículo por un land streamer se obtiene los perfiles 2D en kilómetros de longitud el arreglo se va desplazando tirado con un vehículo y se van realizando ensayos a determinadas distancias se va golpeando a medida que se va avanzando con el land streamer y se tiene perfiles 2D combinando perfiles 1D en longitudes relativamente grandes en distancias relativamente grandes con esa información adicionalmente podemos obtener el perfil sísmico en planta los espesores del suelo los espesores de cada perfil los espesores de cada velocidad se pueden elaborar planos incluso 3D del perfil sísmico de suelo de la calidad del suelo de la dureza de los materiales igualmente mapas de velocidad S30 la cual se utiliza en los análisis estructurales mapas de velocidad de onda de cortante para los primeros 30 metros de acuerdo a la zona del lote que estemos analizando podemos tener perfiles diferentes perfil diferente de BSU S30 en un sector del lote que en otro sector del lote realizando una cantidad de ensayos de velocidad de onda de cortante con profundidad en MASW una cantidad de perfiles semiparalelos y obtenemos el 3D o la planta del BS30 que nos permite diseñar en cada sector del lote con diferentes perfiles sísmicos de suelo pues tenemos nosotros un sistema de obtener el perfil de suelo obtener el perfil de suelo utilizando ensayos de ondas superficiales ensayos MASW muchas gracias de suelo de suelo de suelo de suelo